No es la mamá bonita, no es orgullo nacional. Ahora mira el agua en el blanco, porque tiene ganas de pular adén. Pero vosotros no pular adén solo. Tira un cabez y puede mirar más cosas bonitas ainda. Hace una bonita, como parte hasta la vida de salir fuera de la mamá. La suela de nuestro corso está verde o la agua se rica. El agua, nuestro ref de coral, siempre está colorido, bonito y en la vida. Se reconoce con el ref de coral, uno de los sistemas de la vida más bonita del planeta. El biólogo marino que está en la vida del agua grande mundo, tiene el ref de la más bonita del Caribe. El ref de coral da un formación que toma millones de años para suceder en el agua caliente. El coral parece piedra, pero no está. Nanta criatura en la vida del agua formaba polipna. Poco veces aquí, que parece flor que pega en otro. Juntos, nanta forma un escalón que te parece un piedra que meña todo el polipna que vive junto. Esta aquí se llama colonia de coral. Colonia de coral también es un edificio y otra colonia de coral junto a la red de coral. Un ciudad, un poco de agua, camina otro animal y mata por vivo. Si el coral no hay aquí en el norte, el animal y mata no, comienza a la ciudad de coral por vivo. También lo desparce. En el caso, no hay más que cinco sensores de pescar, y cada uno trae algo otro. Guto, por ejemplo, te mantiene el ref no limpio comiendo el limanán. Si no hace ese aquí, el limanán te mata el coral no. Tiene otro pescar, que te limpia otro pescar. Y te pescar grande, que te come pescar chiquito. Pescar grande, te come pescar con la vida mala para mí, y no notas si otro pescar tan malo. Cref, carco y tortuga de agua también da parte del ref de coral. Pero tienes acceso fácil a la naturaleza y la belleza aquí. Ahora, si hay agua en cualquier lugar en el corazón, lo vas a reconocer que el poco de la naturaleza más bonito del Caribe. Compartir con la naturaleza y la noticia aquí. El corazón está un paraíso de belleza y agua. Nos tienes que cuidar. Vida, agua, bonita y necesaria. Vida, agua, bonita y necesaria. Gracias.